Enseñamos cómo preparar unos ricos buñuelos para esta Navidad. Lo que necesitas es un kilo de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear, agua con canela endulzada con azúcar, un huevo, 250 gramos de margarina sin sal, aceite vegetal. Ponemos a hervir agua con canela entera, ya que esta hirvió, se coloca azúcar al gusto. En un recipiente se coloca la harina, el huevo y la cucharada de polvo de hornear. La margarina debe estar derretida. Poco a poco integramos con la canela que pusimos a enfriar. Se mezcla hasta crear una masa uniforme y se hacen bolitas de masa según el tamaño que se desee. Se extienden las bolitas con un rodillo, se fríen en el aceite, la apariencia debe ser dorada. Espolvorea con azúcar y canela. CC por Antarctica Films Argentina